y y qué pasa chavales aquí son so que estoy bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos en otro vídeo más de fortnite battle royale y como estáis viendo en pantalla han metido una nueva skin es una nueva skin que se llama agente rebelde la cual está disponible en el pack de iniciación es un pack que se llama así está disponible en la play store de play para poderlo comprar está un total de 4 con 99 si no me equivoco y aparte de esta skin que es una skin épica nos dan la mochilita que están viendo que lleva y aparte nos dan 600 pavos más o sea me parece bastante rentable y económico me recuerda mucho a la skin o el casco que lleva el gran maestro de de halo me parece mucho ser una skin muy parecida y aparte es muy muy va muy a juego mejor dicho con el paracaídas que tenemos que es así con de camuflaje con tonos amarillos como estáis viendo este también lleva un pañuelo así que deciros que os voy a dejar una partida ahora a continuación jugando con él es una auténtica pasada de partidos a sobre todo el final es un final súper frenético uso el lanzador matamos a escopeta con el sniper o sea súper súper a tope así que espero que os guste la partida que os suscribáis si no estáis suscritos que activen la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bueno a ver que tenemos aquí arriba no seré yo el más afortunado de fortnite pero chicos estamos aquí jugando una partida con la nueva skin la skin esta de el pack de iniciación es una skin bastante chula me recuerda mucho a un muñeco a la cabeza de de halo o sea del comandante de halo la verdad que se me parece un montón si vamos a ver que he visto como que hay alguien en la casita del perro lo cual tendrá que venir ahora hacia esta a ver si encontramos una escopeta y a ver si podemos llevarnos ya una kill me he tirado aquí en plisán que suele caer bastante gente y a ver qué tal vamos a buscar la escopeta la verdad que si me si me quiere de la escopeta nueva yo tampoco le diría que no hay está con una full también me vendría súper bien esto por esto no me voy a tomar todavía el escudo como nos tenemos que enfrentar a gente esto me lleva la doble escopeta pues yo creo que este hombre tiene que venir ahora aquí bien voy a cerrar esto voy a ver si hay cofre aquí porque no hay cofre pero hay balitas y eso es otro escudo llevamos doble escudo está fuera tiene ballesta oh me ha dado eh que perro tío vale tiene ese 4 vale vale pues estaba una bala se me llega a dar el tiro con la bala lo ha hecho muy bien porque me ha dado con la ballesta y me la he ido a partir se va me voy a tomar ya los dos escudos ahora sí porque por lo menos así no lo he perdido nos ha salido bastante económica a ver no es económica pero bueno hemos perdido solamente 75 en vez de perder un escudo me voy a llevar esto y me voy a llevar la ballesta voy a ir con la doble escopeta me voy a ir a la casita ala por lo menos llevamos una aquí tienen que estar flipando porque creo que es una skin que muy poca gente la sabe que está ya disponible porque como está lo habré dicho antes al comienzo del vídeo esto es una skin del pack de iniciación es un pack que se encuentra en la story de play entonces tienes que meter y a papi el sniper que últimamente con el sniper estoy súper fuerte que pena que no haya nadie que vaya a coger ese cofre lo dicho que es una skin que está disponible en la story o sea no está dentro del juego con lo cual tienes que meterte en la story de play y encontrarla te dan pago te dan la skin te dan la mochilita que llevo no es una skin tampoco nada del otro mundo una de las cosas que quizás he hecho en falta de de forma y es que puedas ver a tu jugador vale esto puede hacer a tu jugador ese tiro va muy raro ese hombre va a ir por ahí como como quien no quiere la cosa no puedes explicar dónde estás vamos a ir a por la siguiente a la siguiente casetilla seguro está detrás de de ahí escondido verdad no hubo visto otro ahí he visto otro aquí verdad ha construido una rampita vale pues tengo dos tengo la la mujer está que he visto yo antes aquí y este hombre que está ahí que no lo veo si pudiera verle la cabecilla vale muertos perfecto llevaba mi esquina llevaba la skin de iniciación como veis estoy últimamente con el sniper bastante fácil de matar a la gente porque tengo bastante ahí con el sniper o sea la verdad que me siento muy cómodo usándolo que llevas tú por aquí mira un saltador la pistola tocha que me la voy a cambiar por esta escopeta y vendas me interesa ahora mismo me interesa de que voy a poner esto aquí me voy a vendar la zona está aquí al lado le llevamos dos kills y tenemos que buscar a la mujer que quedaba dentro me gusta el rollo que lleva esta skin habéis visto el casco que lleva el sal que hemos matado lleva la misma skin y lleva un casco que tiene me recuerda mucho lo dicho al al hacer maestro de halo de las cosas que más me ha gustado hasta aquí a la hora de comprármela y si no me equivoco el paracaídas que he usado al empezar algo morado ahí un sorbetillo eso me vendría súper bien aquí el cofre lo voy a pillar el cofre no viene yo creo que la la king que he visto aquí de la mujer como qué me ha dado sensación de que no manejaba mucho en el juego donde puede estar eso por ahí vamos a ir a la siguiente casa y si eso me llevo el sorbete pero en qué momento aquí un sorbete abajo no entiendo muy bien esta pelea no entiendo nada esta pelea voy a dejar voy a dejar la pistola del botiquín sé que arriba y otro hay otro sorbetillo vamos a saltar y aquí hay otro sorbete lo voy a tomar para que no se lo tome nadie pero que no vale todavía no me lo puedo tomar vamos a esperar cuatro segundos y ahora no nos lo tomamos voy a picar esto mientras escucho un drop para la izquierda en principio bien me hubiera gustado matar a la mujer sabéis que este sorbete si os lo tomáis o sea lo podéis tomar aunque haya cien vale escucho tiros ahí a la izquierda dónde estás allí vale se matan lo mata ha matado está bastante tocado así que vamos a ir a por él muertos otro que iba con mi esquina madre mía así que la gente con la esquina la escopeta estaba bastante tocado pero se había tomado como un escudo algo o un sorbetillo porque vamos a poner trampitas por aquí por si alguien quiere venir hemos rusia bastante bien mira ese sorbete hemos perdido el cofre de ahí arriba pero bueno llevamos ya tres kills está bastante bien mira un sorbetillo ahí ok buena me está gustando en el comienzo de esta partida quedan 23 aquí cofre o sea yo lo he dicho yo creo que la skin de la mujer era un jugador vale el cofre estaba hasta aquí abajo está abajo en la parte de abajo la skin esa tenía pinta de que no de que era alguien nuevo jugando esto por aquí esto por aquí vale vamos tres fotiquines que está bastante bien pues voy a hacer una cosa voy a construir aquí y me voy a salir por ahí voy a coger esto voy a cerrar la puerta por si alguien quiere venir de detrás de zona que pille puesto me ha venido súper bien pero como habéis visto le he pegado 12 33 y tenía casi toda la vida tenía no nada de vida pero si tenía mucho escudo chao no sé si es que le ha dado tiempo a tomarse algo pero por eso no le dejado descansar en el momento que le he visto que se había pegado y le he pegado yo dos o tres falas ha ido a por él directamente lo he dicho chicos ahora que está la cosa más tranquila sé que no estoy subiendo muchos vídeos ahora o sea que no voy al día con los vídeos porque aquí es semana santa aquí en españa donde yo vivo semana santa donde están las procesiones ahí tiene que haber alguien y sacan los pasos y eso por ahí y entonces me estoy currando toda la semana y me es imposible hacer contenido o sea a lo mejor estoy descansando tres horas al día quizás entonces como que no tengo tiempo para grabar ni editar ni nada me hubiera gustado subir el vídeo con la skin nueva esta rockera que salió hace un par de días pero es que tampoco más imposible esta ahora mismo más estoy en casa de que he tenido más tiempo libre y ha sido lo primero que he hecho comprarme la skin y es la primera partida que estoy jugando con ella así que voy a ver si me sale bien si la ganamos y si hacemos un par de kills jugosas esa construcción que hay ahí enfrente me da que pensar de que debería haber alguien allí aquí suelo ver un cofre ahí está el cofre y no me falla si es que lo digo se cumple que tienes por ahí va a darme un escudo grande lo voy a dejar en principio aquí he dejado unas ráfagas antes azul lo sé pero es que teniendo el sniper como que no me hace falta eso es una construcción y no has cogido el cofre de ahí o has cogido el cofre y no me aparece porque eso es otra cosa posible no habrá nadie allí no en el lago nada no veo movimiento en el lago vale no veo movimiento las zonas están cerrando ya una cosa que no ha hecho es tapar la subida eso es una cosa que tenéis que hacer siempre esa subida hay que taparla para evitar que te sigan los pasos voy a ver no voy a ver dónde se cierra pero tiene pinta de que se va a cerrar ahí enfrente tiene pinta de que se va a cerrar por ahí o en pisos no hay nadie más por aquí en el lago tampoco ahora mismo estoy aguantando un poquito la zona en la casa del lago se ha hundado la del tigre pero no veo a nadie a nadie no veo a nadie creo de mi siguiente movimiento será subirme a la montaña de enfrente la que tenemos ahí en ese quedan 15 personas son bastantes llevo tres kills no son muchas la verdad pero por lo menos nos hemos adueñado de plisa el escudito ese lo vamos a tener que dejar ahí porque teniendo tres mini escudos la verdad y tres botiquines prefiero llevarme los mini escudos y el botiquín a ver si termina de de cerrarse la zona y nada vale ahí donde más o menos marcado antes tenía pinta de que se iba a cerrar de materiales voy bien voy a pillar un poquito más de madera por el que dirán vale ahí cae un drop ese drop me puede interesar el de aquí el que está aquí a la izquierda el lago pero primero voy a subir a la montaña porque la montaña la mitad está dentro y la otra mitad fuera y si cogemos la altura es un plus que nos llevamos de seguridad ya sabéis que de este juego para mí la altura es lo más importante vamos a tener cuidado que no haya nadie por aquí campeando vamos a romper esto y ahora porque porque voy a hacer esto voy a poner el site por si viene alguien que ese pinche me voy a coger esto a ver si me da unas caras un sorbete nada voy a mirar el lago nada la gasetilla el lago allí que hay de tantas construcciones y yo no veo a nadie eso me raya y puedo ver algo no veo un movimiento dentro de la torre de ladrillón quedan 10 pues creo que voy a ir a por este cofre voy a por este cofre mejor dicho por este drop tengo uno ahí a construir ahí vale pues entonces no voy a ir voy a subir a la montaña y voy a matar a ese primero lo único me haría falta un lanzagranadas si tuviera un lanzagranadas me vendría eso súper bien ese hombre sigue construyendo se va a hacer ahí una mansión por lo que parece pero yo llevo la altura que eso es lo que él no sabe a ver si se está quieto ese era el tiro ahí estaba el tiro esto me gustaría que se pudiera saltar y apuntar a la vez es una de las cosas que me gustarían a ver si se está más quieto a ver construye parece que construye bien pero lo que quiero es que asegura el tiro también hay que tener cuidado que no me den desde otra montaña vale vale está ahí se va a subir ahora a la izquierda me imagino oh oh tío shit le he dado eh lleva tiro dado ahí eh lleva tiro dado lleva tiro dado lleva tiro dado quedan siete podría ir a rusearle eh a muerte pero la verdad es que lo que más me interesa es matarlo ahora mismo teniendo en la altura vale ya está construyendo sabe que estoy aquí ya me habrá visto seguramente os ha imaginado de que el tiro le ve le iba desde ahí la zona vale nos tenemos que mover nosotros vale 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 voy a hacer una cosa voy a construir yo aquí una torre vale 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 le están pegando eh tiros por el lateral que no lo sé a ver si hago yo esto por aquí a ver eso es un tiro que me han intentado a mi verdad si me han intentado a mi un tirón siguiente punto se cierra a la derecha o sea debería de ir a la montaña ahí uff casi me da eh si si yo tengo el árbol delante es una cosa que no me no me preocupa venga no me ha dado el eh me ha dado el eh bueno nos vamos a curar no pasa nada no hay problema lo hemos intentado él me ha dado el tiro pero quiero mi primera victoria con esta skin si no le ruseo con la escopeta tengo un saltador eh tengo un saltador eh pues puede que sea el momento eh de usarlo la verdad puede que sea el momento de usarlo eh por aquí por aquí vamos a ver si le pego un tiro voy a por él eh voy a tomar un mini escudo para evitar que que me mate de un tiro vale no veo a nadie ahí vamos a jugárnosla se ha tirado ha puesto una trampa eh venga 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 a pastar vamos a llevar los mini escudos lo voy a poner vamos a subirnos aquí tengo una allí arriba que ese es el que más me preocupa quizás no estoy dentro de zona no vale voy a construir ya con ladrillos vale como él tiene la altura vamos a subir un piso más quedan tres de los cuales uno es ese que tendrá el sniper vamos a esperar a ver dónde se cierra vale ahí tenemos a alguien quizás a ver no veo un movimiento ya allí eh no veo un movimiento y y nadie esta gente llevaba un un lanzagranada no se cerró la vale no se cierra dónde es eso entonces eso me parece guay por aquí no hay nada de no hay trampas me la voy a llevar dónde estarán los tres que me faltan creo que me voy a ir directamente ya a la colina vale él sabe que estoy aquí o sea tiene que tener uno delante a la izquierda y si yo llego a subir aquí a la colina tendrían muchas de ganar eh muchas papeletas no es una partida con muchas kills pero pero está muy bien a ver esta zona no está dentro él está dentro allí no serás el peor jugando al Call of Duty ¿no? al Fortnite perdón vale vale super super bidón ¿dónde está el super bidón? está aquí ¿no? tenía el super bidón que mal lo ha hecho este hombre ¿eh? no me la juego ¿eh? voy a tomar el super bidón vale voy a tomar esto lleva dos Scars este hombre estaba encetado ahí ¿eh? a ver si nos da tiempo tenemos que entrar en zona ahora ¿eh? uff pues lo ha hecho super mal ¿eh? teniendo Scars la verdad que yo creo que este hombre no no lo ha planteado nada bien ¿eh? la jugada vale llevamosme en escudos esto por aquí no serás el mejor de la historia ¿no? estoy dentro de zona lo que no tengo lo que no sé es quién me ha disparado ¿eh? no quiero un arbusto ¿eh? por favor no quiero arbustos uff tengo tensión ¿eh? ahora llevamos cinco kills podemos acabar con siete que no es una partida nada mala tiene que haber alguien ahí dentro tío seguro que tiene que haber alguien ahí dentro uno de los tres que quedan tiene que estar ahí dentro seguro seguro en la casa no puede haber nadie vale ahí veo un hueco vale está subiendo un piso más vale creo que es mi momento de llegar aquí de llegar aquí vale se cree que estoy allí ¿eh? todavía por lo que si hago esto vale tengo muchas de ganar ¿eh? en esta partida lo único que me faltaría es ¿vale? eso no quería hacer pero bueno vale lo veo vale vale tiene bastantes tiros dados ¿eh? vamos allá por él tengo alguien por aquí ¿vale? dos mini escudos me ha pegado alguien un escapitazo por detrás ¡BOOM! GG chicos GG o sea este hombre que hacía ¿dónde estaba? o sea hemos hecho una partida es mi primera partida con esta skin la verdad cohetillo cohetillo con lo merecéis es mi primera victoria con esta skin es una de las victorias más chungas al final hemos acabado con 7 kills este hombre de las car no sé a qué jugaba el último este que hemos matado tampoco hemos tenido hemos matado a uno al principio con el sniper o sea una partidaza espero que os haya gustado la partida recordad que os suscribáis al canal si no estáis suscritos que le deis al botón me gusta para yo saber que todos estos vídeos os están llegando bien y os gusta todo este tipo de vídeos así que un saludo y hasta luego adiós